Damas y caballeros, bienvenidos de regreso a Super Smash Brothers Ultimate. Un nuevo modo clásico, como lo dije en el video pasado, con Banjo y Kazooie, hoy le toca el turno a Terry. Nada más que voy a ponerlo en su atuendo, lo pondría azul, pero voy a ponerlo en su atuendo de Neo Geo. Y sin más por añadir y sin más tiempo que perder, ¡vamos! Debo decir que Terry, aparte de Banjo y Kazooie, ha sido el personaje que más me ha emocionado que sea una Smash. Ah, porque yo nunca jugué Dragon Quest y yo no soy muy fan de Persona, entonces Joker y Hero no me llamaron mucho la atención. Pero déjenme decirles que Terry se mueve de fábula, ¿eh? Vean, además es muy sencillo de usar. Tenemos ahí unos cameos, está esta... ¿cómo se llamaba esta güera que tengo aquí atrás? Bueno, el de la izquierda, del lado izquierdo es King, es esta King. La otra, no me acuerdo cómo se llama. Y esta tipa de acá, yo la usaba mucho en King of Fighters, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero como pueden ver, aquí estamos en la arena de King of Fighters, uno de mis nuevos escenarios favoritos. Desgraciada Rosalina, vean cuánto me va. Y aquí lo dijo este Sakurai en el video que les dije que ya subió en el video pasado. Dependiendo de la canción que pongas en la... aquí que suena en el escenario... Van a salir diferentes personajes ahí atrás. Ok, este fue el primer nivel con Terry. Entonces me imagino que van a ser así equipos, ¿no? De... de peleadores. Sí, este es el equipo de Legend of Zelda en la montaña, en la pirámide... Digo, en la torre Prism, no sé por qué. Uno. Hey, come on, come on. Ah, desgraciado. Fuera. Esto es muy fácil. Rabico. Ven acá. Y... Hay rayos. Fuera de cámara. Censurado. Ok. Pues si, miren, tenía razón. También les comenté en el video de Banjo y Kazoo. Y seguramente iban a hacer peleas de... Estamina. ¡No manches! Bowser, el rey de DD y King K. Rool. Wow. ¿Quién dijo miedo? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Uy, Dios! Casi se mata. Menso. Radical. Dije... ¡Ay, no! Radical, dije. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, come on, come on! No me tragues. Te voy a dar agruras. No, que no me tragaras, te dije. Terry tiene muy buenos ataques, nada más que la única desventaja que yo le veo personalmente es que varios de esos ataques, si te los esquivan, te dejan muy abierto a contraataques. Entonces, Terry es de esos personajes que me gustan, que tienen que ser de mucha habilidad y, pues, técnica, sobre todo. ¡Ah! ¡Ja! Lo más chistoso es que en King of Fighters, Terry nunca era de mis primeras opciones. Como recordarán en la video reacción que hice de ese Nintendo Direct cuando salió... ¡Tómalo! Cuando salió Yori Yagami ahí en el video, dije, ¡Yori, agarra la carta! Pero no la agarró. Yo, los que usaba en King of Fighters eran Yori, Kim a veces, Billy también me gustaba usarlo, Athena por supuesto, sí. Athena me gustaba usarla, pero sus combos eran muy complicados, para mí no me salían. Pero una vez que te salían, porque yo no era así de, ¡Ah, deja, pico botones a lo menso! Yo era así, a menos que así un compañero, un amigo me dijera, ¡Ah, mira, para sacar el poder de este, pica estos botones en este orden o algo así! Pero yo era así de, ¡Deja, pico todo a ver qué pasa! Y con Athena ese era el caso. ¡Uhú! Ahí se quita la gorra, esa me gusta. Pero, digo, Terry sí era de los que me gustaba, el que más detestaba de ese juego era este, el K-9000, o sea, era... Bueno, K-9000 y Rugal, obviamente. Si escogías a cualquiera de esos dos, eras gay. Esa era la regla. ¡Ja! ¡Órale! ¡Súper combo! ¡Ay! ¡Ay! Lo siento, Palutena. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dije, lo siento, que ya las disculpas no valen nada en esta época, ¿o qué? ¡Órale! Me dice cómo no sabía ni que existía. ¡Pero me gusta, Radical! ¡Rompecuellos! ¡Pow! ¡Wow! Terry se está convirtiendo rápidamente en un main mío, ¿eh? Ayer que salió, lo... Lo... Lo jugué. Ayer grabé lo de Banjo y Kazooie. Ayer que salió, me puse a jugarlo después de grabar eso de Banjo y Kazooie. Y... No manches, está bien chido. ¡No! ¿Por qué le tengo que pegar a Sonic? Ya te... Has tenido un mal año, Sonic, con tu... Diseño inicial en la película. Y ahora te tengo que estar pegando. ¡Eres mi héroe! Déjame, déjame terminar con tu miseria, Sonic. Este es como el super equipazo innombrable o algo así. Porque, vean, es Sonic. Listo. Sonic, Mega Man y Pac-Man. El bombardero azul. El erizo azul. Y la... ¿Cómo le decían a Pac-Man? La pilorita amarilla, ¿no? La bola amarilla. Bueno, o sea, déjate pegar, ¿no? Tantito. O no, si no quieres, ¿no? Desgraciado. ¡Míralo! Llegale. Pac-Man. ¡Míralo! 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 Sonic, Megaman y Pac-Man ¿Quién sigue? Ridley, Ganandor, Bayonetta Esto sería como un equipo de la oscuridad Dios, pero Ganandor, no manches Ganandor si me da miedo para que veas Radical Ay, no puede ser Toma Uy, uy, uy Es que Ganandor Ganandor, así Si alguien un día les pregunta Oye, que... no manches Que... Desgraciado Que consejo me das contra Ganandor Que no te toque, porque precisamente eso pasa Ganandor es de los más OPs que tiene este juego A ver, desgraciado Míralo Ya cállate No regreses, ya cállate, cállate, cállate ¿No? Ve, y es que luego Si esquivas un ataque Te sale con otro el desgraciado Trágate esto Ahí está Gorrita Ahora sí Contra mi chiquita Hermosa bebé Bayonetta Ay, Dios mío Este tiene... Esta es la pelea difícil Empiezo a sentir la... La intensidad de lo del... ¿Qué estamos? No, 8 puntos No sé qué No manches Porque... O sea, Ridley Ridley Ganandor Uy, no manches Ridley Ganandor No te pueden tocar Pero esta... Ahí está También la mayoneta es muy fuerte, eh Pero listo Ok Ahora sigue el juego bonus Ah, no Vamos a llegar a 9.9 ahora Oh, no, sí Sí, 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 sí Se puede Me gusta la animación De correr de... De Terry No, yo sea Te iba a decir Dale a la bomba Que esperas Lo único que me está Como que medio Sacando de onda Es su salto No sé si soy solo yo Tal vez yo soy el único Noob Que está teniendo problemas Con Ay Olvídalo 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 Ah Vámonos Vámonos Corre, corre, corre Creo que eso es lo más cerca Que ha estado esa tormenta De mí en este juego Rápido, rápido Radical Ahí está Ok Lo malo es que el bonus game No nos sube De nivel Ajijo Ryu, Ken y Terry Dios Ok Uno Dios Ahí está Ok Ok Fuera Oh Ok ¿Cuánto fue eso? Ay Ok A uno Ni modo Ahí se va Wow No manches No hablé Si se dieron cuenta No hablé en esa pelea Porque no manches Si me dio miedo Tenía que Concentrarme Porque Contrario a lo que se cree Es muy difícil hablar Así como le hago yo Y muchos otros youtubers Haciendo comentario Y jugando al mismo tiempo A veces Si ven otros youtubers Se quedan así como callados Porque se tienen que concentrar Creo que es la primera vez Que he tenido que hacer eso Yo aquí Bueno no En Mortal Kombat Ya lo he hecho Pero No quería No quería Cometer ninguna equivocación Aquí Definitivamente Terry es uno de los mejores Personajes que han metido A Smash Y uno de los mejores En general Me gustan Sus movimientos Fáciles de aprender Sacas unos combos Muy fáciles Como pudieron ver En todo este video Me gusta Me gusta Me gusta Lo curioso es Que yo no sabía Que Terry Era así como Vieron mi Mi video de reacción Cuando lo anunciaron Que Decía que era Terry de Fatal Fury Yo dije No es Terry De King of Fighters Pero resulta Que el juego original Es Fatal Fury El King of Fighters Es el torneo Que sale En Fatal Fury Y después La casa productora Esta Neo Geo Decidió hacer un video Un videojuego Que se llamaba Nada más así Basado en el torneo King of Fighters Entonces Como yo nunca jugué Fatal Fury Yo jugaba King of Fighters En las maquinitas De mi escuela En la preparatoria Ahí fue donde conocí King of Fighters De hecho Jugaba el King of Fighters 2002 Era como que El de la red oficial Siempre había Alguien ahí Como medio presumido Así como de Ah no me han sacado Y no se que Y tenía así Yo voy Y siempre Era siempre O sea estaban Me acuerdo que estaban Unos como 20 títulos De King of Fighters En esa maquinita Pero el que siempre Estaba puesto Para jugar Era el 2002 En ese me acostumbré Yo a jugar En ese Por eso les digo Que ese era mi equipo Yori era mi favorito Por eso esperaba Verlo aquí en el juego Pero No se puede todo Pero Terry está bien Pero Ya que vi el video Ayer fue así como De ah mira Fatal Fury Pues el original Y King of Fighters Es como un spin off Bueno un spin off Pero si No si Si podría calificar Como spin off Pero si de ahí salió King of Fighters Y pues eso está Está muy chido Entonces Ahora nada más Hay que esperar A ver cuál es El último personaje Del paquete De Combatientes Y El Pues ya Después de Después de eso Pues ya nos prometieron Más personajes DLC Aparte de los del paquete Entonces vamos a esperar A ver cuáles Son los que Se van a unir A la pelea en Smash ¿Cuál es la imagen? Oh my god Oh my god ¿Dónde está Yori? No veo a Yori A ver ahí está Joe Está Kyo Está Ralph Athena Billy está hasta ahí atrás Kim Choi Chang Pero Yori No lo veo Si está Ah si está Atrás de Ralph Si es Yori ese No sé Voy a tomar la captura Si ya que lo vi de cerca Si ese es Yori El que está atrás de Atrás de De Ralph Pero bueno No ese no es Ralph ¿Cómo se llamaba? Ralph era el del paliacate rojo En la cabeza No sé si ya lo tenía El otro también Y ya Ok Uh no Cloud sigue teniendo el récord ¿Verdad? Sí Ok bueno Entonces ese fue El modo clásico Con Terry Bogart De Fatal Fury Y King of Fighters El siguiente modo clásico El siguiente modo clásico Hagámoslo con Vamos a hacerlo con Snake Entonces Snake será El siguiente modo clásico Aquí en mi canal Si te gustó el modo de Terry Y en general Como se juega con Terry Por favor den like Favorito Suscríbete Y nos vemos en el video Con Snake Con Solid Snake Una vez más Gracias por ver Yo soy Immortal Abdi Cuídense Chao Subtitulado por Jnkoil